Yo creo que no quiero llevarlo a la contraria, pero yo creo que muchas veces hay una leyenda alrededor de un vestuario que no es la realidad. Es cierto que no podemos compararlo con una empresa en donde todo el mundo trabaja en cualquier empresa. Esta es una empresa que trabajan 23 jugadores y que luego solo juegan 11 y eso siempre genera un poco de preocupación en los entrenadores y en todo, pero al fin y al cabo no dejan de ser chavales jóvenes, unos empleados, yo les digo, especiales, pero que al fin y al cabo no son tan distintos como nos pensamos. Y eso sí que es cierto que maduran antes porque un vestuario yo creo que enseña mucho y tienen que acostumbrarse y que ganan mucho dinero, que son muy famosos, que todo lo que ocurre tiene una gran trascendencia. No me digáis que ahora no se hacen programas enteros, pero de un simple gesto, de una simple mirada y se hacen no un programa entero, se hacen cuatro, diez o diez programas todos los días y tiene una notoriedad todo lo que sucede alrededor de un equipo de fútbol, que no es lo normal. Y sí, totalmente. Además, en la tecla de los dos nombres que yo siempre he dado como nombres claves para el buen funcionamiento de un vestuario, que han sido Jeremy y McMahon, aunque no eran, digamos, titulares absolutos, pero que nos aportaron ese equilibrio, esa sensatez y esa cordura que un vestuario debe de tener. Y en todos los equipos, y sobre todo en los grandes, necesitas jugadores principalmente que no sean muy egoístas, que sean generosos. Y porque yo estoy convencido que la generosidad es rentable y en un equipo de fútbol mucho más. Y cuando tú tienes jugadores generosos, cuando tienes que se comportan como jugadores de equipo, es buenísimo. Si aquellos que son muy buenos, que nosotros los teníamos, consigues el concienciarlos de que ellos van a ser mucho mejores si somos un equipo, porque no podemos olvidar que destacar individualmente se puede destacar, pero tiene mucho más resonancia cuando aquello se produce dentro de la victoria de un equipo. Si tú puedes jugar muy bien, pero el equipo no gana, mal asunto. Eso siempre es una rémora para cualquiera. Sin embargo, cuando un equipo gana y se benefician todos los elementos de un equipo, sin ninguna duda. Fútbol es que lleva ya toda la vida. Yo creo que ha sido universal. No es de una parte del mundo. Es un seguimiento universal. Y yo creo que ha ido en aumento también por las nuevas tecnologías, las nuevas televisiones. Yo recuerdo a Pablo Porta, que era presidente de la Federación Española cuando yo era jugador, entonces decía que la televisión se iba a cargar el fútbol. Yo creo que la vida... Sí, pues muchas veces no pensaba que la televisión, pues iba a cortar que la gente fuera a los campos. La realidad ha sido todo lo contrario. Le ha dado una dimensión mayor y todo lo que ha acercado a muchísima gente pues al fútbol. Y ahora, pues cualquiera de cualquier pueblo que antes tenía en Betao el poder ir a un campo, pues puede ver cualquier partido de la máxima categoría. Gracias. Gracias.